Baby Jami Tu piel la que yo solicito Solo llamo si te necesito Con toda mi piel Te voy a envolver No me borres ni conchote Genesi Mi droga papi como el taxi Quiero un poco más Solo vente y te va Ven que te tengo ganas Agarrarte por la cubana Nos arrasamos como si mañana Si te preguntas solo somos pana Tu piel la que yo solicito Solo llamo si te necesito Cerquita la boca un besito Un besito, un besito Y dale ver Ven que te voy a comer Dios te salve Yo no me apiego de usted Y dale ver Ven que te voy a comer Dios te salve Yo no me apiego de Yo no me apiego de usted Tu piel la que yo solicito Solo llamo si te necesito Con toda mi piel Con toda mi piel Te voy a envolver Yeah, yeah Y como a later Prendeme la mecha Ignite Me dicen malo a fuego, fire Papi, soy tu potion Y como un lighter Préndeme la becha, ignite Me dicen malo a fuego, fire Papi, soy tu potion Back, back, back it up Go ahead, shake your body on me in the club You looking so pretty Come kiss a papa, honey Shake it up and down Tonight, I'ma give you a cup of rhymes Oh, 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 oh Te voy a envolver No me borres ni conchote Genesi Mi droga, papi, como vale, está así Quiero un poco más Solo vente y te va Ven que hasta tengo ganas Agarrate por la cubana Nos arrasamos como si mañana Si te preguntan, solo somos pana Tú que es la que ya solicito Solo llamo si te necesito Cerquita la va con un besito Un besito, un besito Y dale, ven que te voy a comer Dios te salve Yo no me apio de usted Y dale, ven que te voy a comer Dios te salve Yo no me apio de usted Yo no me apio de usted